Kicerov sigue dando cátedra de cómo gobernar. Hay un tuit del presidente de la Nación de hace un ratito. Ahora voy a ir con eso, Gus querido. ¿Vos te acordás que a nosotros ya nos embargaron en un momento? Sí, la frata libertad. En 2012 fue el mismo año de la estatización de YPF. Sí, sí, sí. Por supuesto, estaba Gustavo Marangoni en el piso que es analista político. Gracias, Gus. ¿Cómo te va? Sí, gracias por la invitación. Gustavo, Gustavo. ¿Qué observás de este Miley más Miley y motosierra que nunca? ¿Qué ves? Veo un presidente que, no solo ahora, sino cuando no era presidente, se define diciendo no hay nada más injusto que la justicia social. Es decir, está en la otra punta del peronismo. Pero para utilizar los atributos del poder es muy decisionista, vamos a decirlo así. Es muy peronista. No da el debate, decide. A ver, no digo que no. A ver, digo que usa el atributo del poder. A ver, es imposible entender a Miley sin entender a Alberto Fernández. Primero porque el otro viene antes. Pero además, no solo por la cuestión económica, por cómo dejó el anterior gobierno, la inflación y todo eso que está muy dicho. No quiere decir que porque esté muy dicho sea incorrecto. Está bien. Pero además porque, de alguna manera, en un país presidencialista por cultura y por ley, vos tuviste un presidente que explicaba por qué no hacía las cosas. Y eso es muy contrario a la cultura del peronismo. Explicaba por qué no trabajaba. No, te decía, bueno, che, podemos correr este vaso acá, bueno, no, pero en realidad el vaso... El vaso se queda ahí. Ucrania, no sé qué. No, entonces se queda ahí. Cuando en realidad, desde Perón, Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, el peronismo es partícipe de una cultura poderista. Uno podría decir que el peronismo es poderismo, es usar el poder. Entonces ahora hay alguien que con otra dirección, porque como decía en la introducción, mi ley dice, no hay nada más injusto que la justicia social, es decir, que no está dentro del ámbito doctrinario del peronismo, pero utiliza las herramientas del poder de una manera que yo creo que hasta casi, algunos se podrán enojar, pero hasta casi que seduce a algunos de la cultura peronista. Porque si, che, mirá como... A ver, yo creo que en la Argentina hay más tolerancia para respetar al que usa y hasta a veces abusa del poder que para el que no lo usa. Por eso los dos presidentes más desprestigiados de la democracia son Fernando de la Rue y Alberto Fernández. Sí, ¿hay un sector del peronismo que no lo entienda, mi ley, Gustavo? A ver, una cosa es no entenderlo, una cosa es no compartir. Ahora, yo creo que hay de los dos. Hay algunos que no comparten, pero hay algunos que no entienden el fenómeno. Mira, qué ojo, ¿eh? Yo me incluyo, no es tan sencillo de codificarlo. ¿Por qué? Porque es muy novedoso, porque es otro modo de vincularse con una parte de la opinión pública y además porque a diferencia de otras experiencias no peronistas en la República Argentina, él captura voluntades de la mitad de la tabla para abajo. Y esto es raro, ¿me entendés? Es transversal lo del... Entonces esto es raro, porque vos decís, che, yo conozco, no sé, referentes de River que tienen el apoyo de hincha de River, pero que tengan el apoyo de hincha de Boca es como más curioso, es decir, ahí hay algo... El típico votante peronista apoya a mi ley hoy. Entonces, ¿esto por qué se da? Bueno, voy a decir, sí, porque el gobierno anterior fue malo, etcétera, pero también, pero también porque creo que se agotó una etapa, que se agotó una etapa, y ahí entra toda una discusión, se agotó una etapa, vos hacías la referencia al Estado presente, etcétera. El presidente tiene su receta para decir, bueno, de acá en adelante va esto que está poniendo en ejercicio, pero los que no comparten esa receta no tienen una receta alternativa, porque es más, hay algunos referentes... Mi ley siempre dice eso, che, bueno, está bien, ¿no le gusta esto? ¿Hay otro plan? ¿Cuál es otro? Tráigamelo. Yo se lo pregunté a Adornio, el otro día me dijo, si tenés otro, me lo trae y yo renuncio, dijo Adornio. Ah, acá no es cuestión de que renuncie nadie. No, 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 en el sentido de que hay otra alternativa, esto es lo que plantea Adornio. Ahora, cuando un partido de gobierno termina, etcétera, es cierto, a lo mejor a los dos meses, tres meses, es difícil que tenga una alternativa, entonces lo primero que hace es reaccionar, resiste, putea, si me permiten la coloquialidad, pero ¿cuál es el punto? Que, claro, cuesta, ¿por qué? Porque la impugnación al sector público y a las regulaciones no viene únicamente de donde vino históricamente en la Argentina, sectores empresarios más globalizados, más transversal. Es decir, hay sectores humildes que dicen, che, la verdad que a mí esto no me cierra porque a mí no me dio respuesta o a mí no, viste, no me... Entonces, eso cuesta mucho, cuesta mucho, porque la gran dificultad en la vida, creo que en general, y mucho más en la política, es pensar contra uno mismo en el sentido de decir, che, a lo mejor algunas cosas de las que yo creía ya dejaron de funcionar y ya no sirven, lo cual no necesariamente quiere decir que yo tenga que dejar de creer en la justicia social y en la justicia socialista, pero sí en la forma de repensar los caminos para llegar a la justicia social. Interesantísimo, interesantísimo. Es decir, tirar por la borda, por ejemplo, por cada necesidad nace un derecho. Esto es lo que plantea un poco el gobierno. Pero vaya de todo esto, acá me parece que lo interesante de todo este tema cultural es que si Mirai no logra resolver el tema económico, aunque sus palabras sean pomposas, correctas, loables, que mucha gente las aplaude y demás, los resultados, la pelota no habrá adentrado en términos futbolísticos. Virginia Porcela es periodista económica. ¿Cómo te va, Virginia? Sí.